Netflix parece haber entrado con toda la transmisión en vivo de deportes. En este video repasaremos toda la información del acuerdo de la WWE con Netflix y de los deportes en vivo transmitidos por el gigante del streaming. Netflix se ha consolidado como la plataforma de streaming número uno en el mundo a pesar de la gran competencia. Desde su lanzamiento ofrece una gran variedad de series, películas y documentales tanto originales como de terceros. En el 2023 la gran N analizó agregar a su catálogo la oferta de transmisiones en vivo de eventos deportivos al estilo ESPN y Fox Sports. Fue en el mismo 2023 en junio cuando Netflix anunciaría su torneo de golf con celebridades mismo que se transmitió el pasado 14 de noviembre de 2023 bajo el título Netflix Cup con la participación de golfistas profesionales, pilotos de Fórmula 1 y más invitados. Esto como medida ante su intento fallido de conseguir los derechos de transmisión de la Fórmula 1 ante ESPN. Y después de muchos intentos fallidos, por fin se le hizo a Netflix y a partir del 2025 transmitirá completamente en vivo la WWE. Es un acuerdo de 10 años por 5 mil millones de dólares según CNBC. Desde enero de 2025 Netflix transmitirá en su plataforma para sus suscriptores los programas semanales de la WWE como Raw, SmackDown y NXT. Incluidos los pagos por evento, WrestleMania, SummerSlam y Royal Rumble. En un principio la WWE en Netflix será transmitida en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Latinoamérica. Más países y regiones se irán sumando en el futuro. Y antes de la llegada de la WWE, Netflix transmitirá una jornada de varios partidos de exhibición de tenis entre los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. En la primera edición del Netflix Slam, el próximo 3 de marzo de 2024, el evento se celebrará en el Estadio Mike Love Ultra Arena, ubicado en el complejo Mandalay Bay Resort & Casino en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Y será transmitido para todos los suscriptores de habla inglesa e hispana. Full Day Productions de nueva cuenta trabajará para Netflix después de producir la Netflix Cup. Este será el primero de muchos slams de Netflix y se espera roten los tenistas participantes. Además, la gran N roja ha estado produciendo desde hace un tiempo documentales originales de distintos deportes como Fórmula 1, Try to Survive, Beckham, Breakpoint, Wrestle, Lucha Libre, Pasión y Sacrificio, Corazones de Invictus, Capitanes del Mundo, Schumacher, entre muchos otros. ¿Les gusta la idea de Netflix transmitiendo deportes? ¿Creen que funcione la WWE en Netflix? ¿Cuál torneo o competencia adquirirá Netflix en un futuro? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Suscríbete al canal!